Bienvenidos a Medellín Conecta TV, aquí conocerás cómo avanza nuestra Medellín Futuro. La reactivación económica permitió que 175 establecimientos de juego de suerte y azar, como casinos y bingos, abrieran sus puertas en Medellín. Eso significa que 17 mil personas poco a poco regresan a sus empleos. Es una satisfacción para el sector de juegos localizados, casinos y bingos, nuevamente llamar a esas personas que han sido colaboradores, han sido parte de la familia de este gremio. Estamos en este momento comenzando con más de 2.700 empleos en el municipio de Medellín. Todas las personas que ingresan a estos establecimientos de juegos de suerte y azar, deben cumplir con los protocolos específicos. Cuando entramos a la sala encontramos las máquinas tragamonedas, ruletas o mesas totalmente desinfectadas, con unos avisos donde va a encontrar el cliente, la máquina y la silla en desinfección o en proceso de desinfección. Si en estos establecimientos hay un pago por tarjeta o el dinero para un cambio o cash, esto es una invitación al manejo del efectivo de una manera prudente, donde se haya un proceso de desinfección antes de recibir el dinero o la tarjeta y después de entregarlo también para que el empresario esté cumpliendo con la norma y además de eso el jugador tenga la tranquilidad de que lo está haciendo bien. Bajo estrictos protocolos de bioseguridad, tanto para clientes como para empleados, 53 moteles de la ciudad empezaron a prestar servicio. Entre los puntos a destacar es que de los 2.500 empleos que genera este sector, el 95% son madres cabeza de familia. Muy contentos sobre todo los empleados de todos los moteles porque son de clase media, media baja, madres cabeza de familia y aquí como se trabaja 7 a 24 ellos tienen un poquito más de acceso al salario, o sea ganan más del mínimo. Los protocolos de bioseguridad están encaminados en dos frentes, personal y clientes. Los clientes vienen y llegan, no tienen contacto con nadie. Cuando salen los clientes se presume que la habitación queda totalmente contaminada. Entra un empleado, hace exparsión con amonio cuaternario, recoge todo, lo mete en una bolsa para enviar a lavandería, ellos vienen con un traje especial, aparte del uniforme donde está todo tapado casi que como en los hospitales. Ya viene una camarera con su uniforme antifluido, todo, careta, guantes, todos los productos adecuados, como ya lo principal que es la lencería se salió, se empieza a hacer lavado de baños y luego desinfección y limpieza de todo, todo es todo. La gente puede estar tranquila en visitar los moteles, tenemos un alto estándar de bioseguridad, de protección y pueden venir tranquilamente. Y ahora en Medellín Conecta TV es tiempo de conocer otros hechos destacados de la semana. La baja en la cifra de homicidios que se ha dado durante la administración Medellín Futuro se ha mantenido durante la reactivación económica de la ciudad. En agosto hubo una reducción del 23% frente al mismo mes del 2019, en lo que va del año este delito ha caído un 43.5%, es decir, 193 muertes menos por homicidios con relación al mismo periodo del 2019. Le pongo el pare es el nombre de la nueva campaña de la Alcaldía de Medellín Futuro, que busca sensibilizar a la ciudadanía en contra de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Se realizarán movilizaciones y actividades pedagógicas en diferentes puntos de la ciudad, especialmente en los barrios más afectados por este delito, para identificar casos y motivar a la ciudadanía a denunciar. Este año hemos tenido 112 casos atendidos por este flagelo. En comparación al año anterior hemos disminuido, pero es evidentemente por la pandemia. Invito a la ciudadanía a que estén muy pendientes de toda esta sensibilización y de que si tienen algún caso lo reporten al 123 social. Terminamos otra emisión de Medellín Conecta TV. Nos encontramos este domingo con más noticias e historias de Medellín.